Lo que pasa, lo que pasa en Sonda TV, ya estamos cerca del mediodía, superando prácticamente el mediodía, una jornada más fresca, les decíamos, tenemos visitas aquí en el piso de Sonda TV, está con nosotros Facundo Bustos, que es de la Asociación Civil Instituto para la Investigación y Desarrollo, que tienen una gran actividad, una gran agenda. ¿Cómo estás Facundo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Y la verdad que sí, veníamos hoy a poder difundir que el día de mañana vamos a estar en el Médano de Oro, en la Escuela Juana Cardoso Berastain, más conocida como Los Pioneros. Los Pioneros, así la conoce la gente del lugar. Sí, así la conoce la gente del Médano, que queda en Belgrano, en calle Belgrano, entre 8 y 9. Llevamos un operativo de abordaje, de asesoramiento con el Centro de Acceso a la Justicia, donde se va a asesorar con licenciados y abogados, todo lo que es temas legales y sociales, y psicosociales también. Por ejemplo, los que más consulta la gente es trámites que tienen que ver referidos a ancestros, turnos, por ahí gente que no tiene la clave social, gente que necesita saber cómo iniciar una jubilación o una pensión, o quiere iniciar una jubilación o una pensión, van a estar los chicos del Centro de Acceso a la Justicia para asesorarla, para ayudarla y para iniciar el trámite. Claro, claro. Claro, claro. 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 Mucha gente que necesita con un abogado y que sabemos que acceder hoy a una consulta legal con un abogado, un profesional, es costoso y bueno, la zona del Médano de Oro, la zona rural, es una zona muy carenciada que la gente necesita de estos recursos de forma gratuita. Así que van a estar los chicos con todo ese asesoramiento, por ejemplo, conflictos laborales, contratos de alquiler, nos han consultado por ahí muchos vecinos que necesitan hacer la posesión 20 añal porque hace muchos años que están viviendo y que no tienen de forma legal la escritura de su vivienda y demás, bueno, van a tener esta posibilidad. Mira qué lindo, qué importante porque hay muchas cosas que, te digo, el común de la gente, no solamente la de Médano de Oro, ignoramos muchas cosas, ¿no? Qué trámite hay que hacer, cómo hay que hacer, qué derechos tenemos además como consumidores, por ejemplo, y ustedes les van a dar esa posibilidad. Exactamente, también van a tratar justamente, como dijiste, consumidores, temas referidos a defensa del consumidor. Claro, claro. Muy importante también, me estaba olvidando, trámites del DNI, si alguien necesita hacerse un trámite del DNI y por ahí no cuenta con el dinero para poder pagar el trámite, que ronda en 300, 400, 500 pesos o más, tal vez, hacerse el trámite, si uno necesita el DNI exprés, sale un poquito más. Entonces, bueno, las personas que así lo requieran, se les va a hacer un informe y se los va a eximir del pago del trámite. Entonces, con ese papel van a poder acercarse al registro civil más cercano y hacer el DNI gratuito. También, bueno, la escuela, vos sabés que el Médano de Oro ha cumplido hace poco 160 años. 160 años, ¿verdad? De su creación, podemos decirlo así. Claro, fundación, digamos, ¿no? Fundación, exactamente, que fue cuando Domingo Faustino Sarmiento permitió, a través de un decreto, que inmigrantes extranjeros pudieran trabajar la tierra del Médano de Oro. El Médano de Oro era una zona totalmente de humedales, llena de agua. Entonces, los inmigrantes pudieron trabajar esa zona y hacerla de tierra fértil. Y hoy es la zona productiva más importante de San Juan. Exactamente, la zona productiva más importante de San Juan. Los españoles, los italianos, imagino que algún alemán, bueno, pero fundamentalmente españoles y italianos. Y bueno, hemos estado cumpliendo hace poquito, son unos días nada más, 160 años. Así que en el marco de esos festejos, que por ahí no podemos festejar mucho, porque es cierto que el Médano de Oro necesita de mucho, necesita de mucha gestión, de muchas obras, de mucho estado presente, que tienen que estar más que nada con el tema del agua y vivienda y trabajo. Pero sí queremos, no queremos dejar pasar esta celebración y vamos a llevar también una actividad cultural y artística a la escuela mañana, a las 9 de la mañana, vamos a tener una obra de teatro totalmente gratuita para toda la comunidad educativa. Y también vamos a llevar cine para las infancias. Qué lindo. Y al mismo tiempo hemos querido hacer ya prácticamente un cierre de nuestras actividades, de nuestra asociación civil. Llevamos de nuestro programa Sumar al Ambiente árboles, que vamos a entregar a las instituciones locales y también a los vecinos que nos acompañen mañana. Qué lindo. Llevamos una tanda importante de árboles que, bueno, si podemos le vamos a entregar a todos y si no, mediante sorteo vamos a entregarle a los vecinos. Creemos que es un granito de arena para el ambiente nuestro. El aporte del medio ambiente, claro. Exactamente. Totalmente. Y para ahí generando conchichas, además también en los chicos, en las escuelas, lo que es fundamental. Exactamente. Y no nos cansamos de repetir que el Médano de Oro es un área natural protegida y que, bueno, la tenemos que cuidar entre todos porque, bueno, vos mismo lo dijiste, la zona productiva más importante de San Juan, es la zona rural más importante, el pulmón verde más importante de la provincia que tienen cercano. Así que lo tenemos que cuidar. Así que mañana viernes, de 9 a 13 horas, en la Escuela Juana Cardoso Berastain, con este abordaje gratuito para que la gente aproveche y haga todas las consultas. Bueno, ¿cómo les ha ido con...? Yo me acuerdo que viniste a principio de año, si no me equivoco, porque tenían la problemática de la red Tulum, de las líneas de colectivos. ¿Lo han solucionado o han podido, de alguna manera, solucionar el tema? Bueno, nosotros con la red Tulum seguimos con algunas problemáticas. Me parece que es un sistema que se va a tener que todavía, por lo menos en las zonas rurales, ¿te acuerdas? En esas zonas, sí. En las zonas rurales, nosotros habíamos dicho que es mucho más problemático porque las distancias son más mayores. Entonces no podemos dejar desconectados centros poblados. Y lo van a tener que rever para las zonas rurales. Nosotros por ahí proponíamos hacer una línea interna que conecte las zonas pobladas del Médano de Oro con Villa Krause y con la Plaza Central del Médano. Y que de ahí se puedan trasladar, por ejemplo, al centro, desde la Plaza Central del Médano o de Villa Krause. La Plaza Bolaños. Claro, la Plaza Bolaños. Pero bueno, eso todavía no se arregla, digamos, todavía le está costando más que nada a los jóvenes, a los estudiantes que ahora han empezado el cursillo, les cuesta combinar horario de colectivos. Entonces, me venía a la mente, cuando yo iba también a la universidad, que tenía que trasladarme del Médano a la ciudad, tenía que pasar horas esperando un colectivo y bueno, eso sigue pasando. Sigue pasando, no hay buena conexión con las combinaciones, entonces hay que reformularse. Hay que estudiarlo bien al tema con las líneas, ¿no? Cómo hacer para que sean menos las esperas, que haya más frecuencia, porque como decís, alguien que tiene, por ejemplo, un estudiante que tiene que venir al centro, tiene esas complicaciones. Sí, esas complicaciones son tremendas, lo sufren mucho nuestros jóvenes. El tiempo que se pierde, ¿no? Por ahí, que tal vez no tanto en la cuestión económica, que capaz te termina beneficiando, como está actualmente la Red to Loop, pero el tiempo que se pierde, eso es lo que hay que ajustar, ¿no? El tiempo que se pierde, exactamente. Seguimos exigiendo eso y ahora exigimos que los colectivos tengan el servicio de aire acondicionado, como nos prometieron, y lo que es cortinas y todo lo que nos va a tapar y nos va a proteger del sol. Así que sí, es una lucha, mira, con el tema de conectividad y telefonía también, que no hay señal, que no hay cajeros automáticos, o el servicio del Banco San Juan Servicios es otra cosa que venimos luchando, el agua, se están secando los pozos de los vecinos particulares, porque estamos en sequía y no llega oce con agua potable. Mirá, estamos lamentablemente sufriendo varias problemáticas, que bueno, esperamos que en alguna oportunidad algún gobierno, ya sea municipal y provincial, pueda resolver de forma urgente. Bueno, Facundo, no tenemos más tiempo, reiterar la invitación entonces para mañana. Para mañana viernes de 9 a 13, Escuela Juana Cardoso Berastain, los esperamos a todos para disfrutar, para que se asesoren también gratis, y cerrar ya nuestro año de actividades de nuestra ONG. Muchas gracias por venir y la invitación. Gracias a ustedes. Facundo, con nosotros entonces ya una vez más, Facundo Bustos lo hemos tenido varias veces acá, trabaja entonces con esta asociación civil, es muy importante para la comunidad de Médano de Oro.